Los días pasan muy lento, las noches son un tormento Y te sientes perdida en un callejón Yo sé lo que tú piensas, ten fe y apuesta Solo deja que hable el corazón Yo te vi y entendí Que hay que jugar y luchar de principio a fin Hay que apostarle a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Hay que apostarle a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Es preciso pelear y ser fuerte Saber que aunque puedas caerte, se pierde a veces para ganar Tu voz sola se alza, sigue de pie, no pierdas la calma Que tu historia está escrita para triunfar Es que la luz que te acompaña, brilla cada mañana Y alumbrará ese camino que has de seguir Yo te vi y entendí Que hay que jugar y luchar de principio a fin Hay que apostarle a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Hay que apostarle a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Para ganar Para ganar Es preciso pelear y ser fuerte Y saber que puedas caerte, se pierde a veces para ganar Hay que apostarle a la vida, hay que arriesgar sin medida Y hay que perder a veces para ganar Hay que apostarle a la vida, hay que arriesgar sin medida Hay que perder a veces para ganar Es preciso pelear y ser fuerte Y saber que aunque puedas caerte, se pierde a veces para ganar Es preciso pelear y ser fuerte Y saber que aunque puedas caerte, se pierde a veces para ganar